Como en el cielo, me acordamos solo a ti, como en el cielo, tu voluntad haremos en la tierra, como en el cielo, me acordamos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como en el cielo, me acordamos solo a ti, como en el cielo, gloria al Señor, puede tomar su asiento, por favor, pero acompáñame a abrir la Biblia en Proverbio capítulo 30, yo le veo una cara de alegría a muchos, ¿Qué será? ¿Qué será? Yo creo que ni ha llegado el día y ya todos tenemos distribuido el aguinaldo, ¿verdad? Ya estamos listos para gastar lo que aún no nos han entregado Amigos y hermanos, una recomendación sabia Hagamos de esta Navidad algo diferente No cometamos los errores del año pasado Especialmente en el área de las finanzas Ya pasó el Viernes Negro Hoy tiene usted de lunes a jueves negro, siempre, ¿verdad? Por favor, hagámoslo con inteligencia Yo estaba triste porque había preparado en mi día, como vengo con dos días de retraso El Proverbio 28, digo, José, jurame que hace 30 hoy, amén, imagínese Pero vamos a leerlo de manera interactiva Proverbio capítulo 30, Proverbio es el libro de la sabiduría Buenos consejos, estas corbatillas son cortesía a Génesis A Navideñas Navideñas, dice sin vergüenza Recuérdame que yo leo los versículos impares Y la congregación y el pastor José Luis, los versículos pares La palabra del Señor la leemos en Proverbios 30 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Palabra de Agur, hijo de Jaque La profecía que dijo el varón Itiel, Itiel Aucal Ciertamente más rudo soy yo que ninguno Y tengo entendimiento de hombre Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién firmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia Él es escudo a los que en Él esperan No añadas a sus palabras Para que no te reprenda y seas hallado mentiroso Dos cosas te he demandado No me las niegues antes que muera Panidad y palabra mentirosa aparta de mí No me des pobreza ni riquezas Manténme del pan necesario No sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios No acuses al siervo ante su Señor No sea que te maldiga y lleves el castigo Hay generación que maldice a su padre Y a su madre no bendice Hay generación limpia en su propia opinión Si bien no se ha limpiado de su inmundicia Hay generación cuyos ojos son altivos Y cuyos párpados están levantados en alto Hay generación cuyos dientes son espadas Y sus muelas cuchillos Para devorar a los pobres de la tierra Y a los menesterosos de entre los hombres La sanguijuela tiene dos hijas que dicen Dame, dame Tres cosas hay que nunca se sacian Aun la cuarta nunca dice basta El Seón, la matriz estéril La tierra que no se sacia de aguas Y el fuego que jamás dice basta El ojo que escarnece a su padre O menesprecia la enseñanza de la madre Los cuervos de la cañada lo saquen Y lo devoren los hijos del águila Tres cosas me son ocultas Aun tampoco se la cuarta El rastro del águila en el aire El rastro de la culebra sobre la peña El rastro de la nave en medio del mar Y el rastro del hombre en la doncella El proceder de la mujer adúltera es así Come y limpia su boca y dice No he hecho maldad Por tres cosas se alborota la tierra Y la cuarta ella no puede sufrir Por el siervo cuando reina Por el necio cuando se sacia de pan Por la mujer odiada cuando se casa Y por la sierva cuando hereda a su señora Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra Y las mismas son más sabias que los sabios Las hormigas, pueblo no fuerte Y en el verano preparan su comida Los conejos, pueblo nada esforzado Y ponen su casa en la piedra Las langostas que no tienen rey Y salen todas por cuadrillas La araña que atrapas con la mano Y están en palacio de rey Tres cosas hay de hermoso andar Y la cuarta pasea muy bien El león fuerte entre todos los animales Que no vuelve atrás por nada El ceñido de lomos Asimismo el macho cabrío Y el rey a quien nadie resiste Si neciamente has procurado enaltecerte O si has pensado hacer el mal Pon el dedo sobre tu boca Ciertamente el que bate la leche Sacará mantequilla Y el que recio suena las narices Sacará sangre Y el que provoca la ira Causará contienda Dios añada bendición a su palabra Y vamos a detendernos en el versículo número 5 Quiero que retroceda conmigo Lo leemos juntos Toda palabra de Dios es limpia Él es escudo a los que en Él esperan Hay una protección divina Sobre todo aquel que lee la palabra del Señor En pocas palabras Cuando leemos la Biblia La máxima revelación de Dios para nosotros Ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Tenemos una garantía que nos vaya bien No porque es un amuleto No porque ella nos advierte de las vicisitudes Con las cuales nos podemos topar o encontrar Porque ella nos recuerda cuando hemos olvidado la oración Porque en ella Dios se manifiesta hasta el día de hoy Cambiando todas las cosas para bien Así que el día de hoy nosotros vamos a confiar En lo que la palabra del Señor dice Más adelantito en el mismo proverbio dice Ey, no le añadas a la palabra del Señor Hay cosas que no están en la Biblia Que usted y yo creemos Le doy un ejemplo Como dice la Biblia, dice la gente Ayúdate Y eso no está en la Biblia Amén O sea, es bien curioso Es un simple ejemplo Hay cosas que la Biblia no dice Por ejemplo, cuidado con los soñadores Los soñadores de sueños Cuando usted desprecia o menosprecia La palabra del Señor Por poner oído a los soñadores Usted está minimizando la obra de Cristo Yo no dije que lo escuche La Biblia dice Escuchadlo todo y reténgalo Bueno, Dios puede hacer cualquier tipo de cosa Porque Él es Dios Pero sobre toda palabra de un hombre mortal Está la palabra de Dios que es inmortal Así que el día de hoy Refugiémonos en ese escudo Los tiempos no están bien Pero la palabra dice Aunque ande en el país es hombre de muerte No te mide Dice la palabra Mire, dice la gente Mire, no va a alcanzar para el aguinaldo Ustedes no van a tener pensión ¿Y usted qué dice? Jehová, mi pastor Amén Mire, usted no tiene esperanza Usted no tiene remedio Con usted nadie puede Ni el fiscal puede con usted ¿Y qué dice usted? Torre fuerte es el nombre de Jehová A Él corre el justo Y será levantado Mire, fíjese que yo no creo Que vaya a pasar esa prueba Porque esa paesita Sí que salió algo apreté y torre ¿Vean? Sacaron como cinco Todo lo puedo en Cristo Amén Mire, usted no es digno De venir a la iglesia Usted es un testimonio No le deja mucho que decir ¿Y qué dice usted? De tal manera Amor Dios al mundo Acta final del año 2016 Queremos reconocer tus virtudes Y recordar que eres bueno Que para siempre es tu misericordia Que estás Señor con los brazos abiertos Para todo aquel que venga Con una actitud correcta Que estás aquí Señor Para todo aquel que tenga deseo De mejorar, de enmendar De cambiar su vida Padre, si nos llena de mucha inquietud Que a pesar de que sabemos Que eres un Dios bueno Muchos resisten tu voz Muchos resisten tu palabra Muchos resisten a ese llamado Por tanto esta noche Intercedemos por los duros de corazón Por los que están quebrantados Por los que están ciegos espiritualmente hablando Por aquel que no escucha consejo Por aquel que estando en el error En lugar de ir hacia adelante Retrocede Clamamos por los amigos Que nos acompañan a distancia Que gustan escuchar un mensaje Pero aún no toman la decisión De convertirse al Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Oramos que tu Espíritu Santo Les toque Les sacuda el pensamiento Y literalmente en este momento Ahí donde ellos están Puedan invocar tu nombre Que es sobre todo nombre Porque solo en él hay salvación Señor queremos interceder Por aquellos que están Agitados de espíritu Por aquellos que no tienen paz En su corazón Los que han perdido el sentido de la vida Los que están reclamando Señor ir ya a tu presencia Cuando aún no hay mucho por hacer En medio de nosotros Padre recibe nuestras alabanzas Porque las cantamos a ti De todo corazón Recordando que Dios Ha sido bueno 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 Podemos hacer un ejercicio espiritual Quisiera que usted piense en este momento Tres cosas que están mal en su vida Tres cosas que están mal en su vida Si ya lo pensó Levante la mano El yerno La nuera La suegra Y el salario ¿Verdad que es bien fácil ver lo malo? Ahora quiero que piense Tres cosas por las cuales da gracias En el año 2016 Tres cositas Por lo que dice el Señor Gracias Hace poco estuvimos renovando La visa de uno de mis hijos En la embajada americana Y usted sabe que hay que ser muy ordenado Y muy respetuoso Usted ahí no manda Amén Y le decía yo Estamos en el lugar más seguro De todo el planeta El Salvador Amén Ahí no pasa nada Hasta la mosca la registran Increíble Pero yo veía a la gente Como salía Algunos no tan contentos Con un rostro Ve a su vecino Para que me entienda Como de limoncito agrio Y parece que es mentira ¿Verdad? Pero usted entra y sale Y compra y paga Todo Por gracia de Dios No es por mi capacidad Ni porque yo sea No Es por gracia de Dios La Biblia dice Por gracia soy salvo Es un don de Dios Mi negocio Lo que sea suyo Es un don de Dios Porque pudo haber escogido a otro Entonces por favor A pesar de que las cosas Estén contraídas Y no alcanza ahorita Para abonar toda la deuda Pero la movió Pero no alcanza para esto Amigos Si hay vida Hay esperanza Seamos agradecidos con Dios Habiendo dicho esto Piensa en las tres cosas Por las cuales da gracias En el año 2016 Y dígamelo al Señor Una vez más Mientras adoramos Que Él Ha sido bueno Cántelo conmigo Yo sé que la conoce Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Su bondad Nunca lo olvides Por gracia de Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno Porque oramos por la salud De nuestros hermanos Si hay alguien enfermo Póngase de pie Vamos a aclamar por su vida Vamos a creerle al Señor Por favor sea responsable Visite sus médicos Vaya donde el especialista Si usted cree que tiene No, no crea que tiene Descubra que tiene Amén Es que yo creo que puede ser Que tal vez No, eso no funciona Oremos con determinación La Biblia dice que oramos Y no recibimos porque pedimos Mal, quizá usted está pidiendo Porque tiene un cólico Y ese cólico tiene mil orígenes Puede ser Piedras en la vesícula Puede ser No sé que puede ser Pero ore con conocimiento No le tenga miedo al doctor El doctor es un instrumento Para la honra y gloria de Dios Si usted tiene la medicina A su alcance Pues dele gracias a Dios Porque la tiene Porque esa es la manera Como usted va a alcanzar Esa bendición Yo admiro a la gente Que dice yo no lo hice Ese es su problema La Biblia me dice a mí Que tengo que obedecer A mis autoridades superiores Y esos son los médicos Por supuesto Mire pastor Que bien me siento 15 días sin tomar La pastilla y la presión En el 16 se murió Pues si es lógico Que usted sabe Que la necesita Mire Fíjese que Todo ha estado bien Pero he comido He comido como siempre Apoyo y medio Por tiempo Y usted sabe Que tiene problemas ¿Me entiende lo que le quiero decir? Dios se glorifica en todo No le tenga miedo al médico Vaya y conozca Que tiene Y cuando lo tenga Póngalo en oración Que de una manera milagrosa Porque nosotros no somos ¿Quién? Dios va a hacer la obra Si lo cree Dígame un fuerte Amén Vamos a orar Padre Clamamos por nuestra salud Hay cosas en nosotros Que no están funcionando Como antes funcionaban Hay cansancio Hay agotamiento Hay estrés Ataques de pánico Desesperación Melancolía Depresión Tantas enfermedades Señor Si podemos llamarles Espirituales Como también Físicas Señor Nuestros huesos Y coyunturas Y nuestros órganos internos Ya no están como antes Ya sea por un padecimiento Señor O por algo hereditario O por el descuido Que hemos tenido En nuestra alimentación Pero hoy Clamamos Que nos des esa sanidad Cada uno de mis hermanos Y hermanas Que está en pie En el templo central Como en su lugar de trabajo Como aquellos que nos acompañan En este momento En el tráfico En los microbuses Y buses En los taxis Y autos Aquellos que están En sus labores Escuchándonos Con esos audífonos Oramos Y clamamos Por cada uno de ellos Por los amigos Que están fuera De la frontera patria También Clamamos Porque no tienen acceso Señor A la salud Porque no tienen Para visitar un médico Tú eres el médico De médicos Y puedes hacer esa obra Puedes retroceder Y desaparecer El cáncer Te damos gracias Por aquellos ovarios Que se activaron Y ahora están a punto De concebir Cosas que eran imposibles Ahora los celebramos Porque ya hemos escuchado Los latidos del corazón De esa bendición Que llega a nosotros Oramos también Por aquellos que tienen Problemas en el páncreas Señor Por ese problema De cirrosis Tú puedes hacer la obra Por esa displasia Leve o severa Señor Jesús Por los problemas En el oído Oramos por esos problemas De la vista Que tanto problema Están dando A muchos de nosotros Por el insomnio Señor Por esas compulsiones Que no podemos controlar Y enfermedades Que podemos catalogar Como privadas Y o vergonzosas De mencionar Padre Ten misericordia Aquel que tiene Afecciones en la piel Esas erupciones Anormales Padre Oramos por esa Arritmia cardíaca Que tengas tú La compasión El amor El poder La presencia De cambiarlo para bien Señor Oramos por aquel Que está inmerso En esa depresión severa Para que no sean Los medicamentos Sino tu palabra Que es escudo A los que en ella confía Que puedas sacarla De ese atolladero Oramos por aquellos Que tienen un corazoncito Lleno de odio De resentimiento Por experiencias Que vivieron Padre Para que puedan tener Una mejor actitud Ante la dificultad Padre celestial Ministra a cada persona Que está puesta en pie En este lugar Aquellos que estamos sentados Intercedemos Por aquellos que están de pie Clamamos por los que están En hospitales En esas casas de retiro Señor Por estas criaturitas Que están aún en incubadora Por aquellos que están Por llegar Para que tú les bendigas Por ese parto Que se ha complicado Padre celestial Ten misericordia De nosotros Y mientras tomamos Asiento Una última vez Decimos Dios Ha sido bueno 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 Bueno es Dios ¿Sabe qué dice la Biblia Que sucedía? Que cuando la gloria De Dios descendía El rostro De aquel siervo Del llamado Moisés Resplandecía Hay gente que vive Bien molesta No sé yo Sin hacerle la broma Pesada Ve a su vecino Y catalóguelo ¿Amén? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Golpeadito Nuestro rostro Es como que La tarjeta de presentación Veníamos en algunos Vuelos Bien largos ¿Verdad? De Vancouver Para El Salvador Y al lado mío Y al lado mío Hiba una señora Que nació Vuelve la pluma En 1949 ¿Cuántos años tenía? Demasiado Diga Entonces la señora No veía Entonces cada vez Que decía algo El señor Que es el que manda Dentro de la aeronave Me decía ¿Qué dijo? ¿Cómo digo? Y a la hora de llenar El formulario Le dijo a la señora Sobrecargo Que si le podía ayudar Y la americana Que venía Venía quizá molesta Pues porque A saber que le pasaba ¿Verdad? Y hicimos la buena obra Le cobramos Solo 5 dólares Asesoría junior Curioso Que cara más detestable De esa mujer Yo le dije El otro día Hace 15 días Hablamos con mucha confianza Somos la iglesia Esta es la columna vertebral De esta organización Y yo le pedí un favor Mire si no le gusta Lo que hace Renuncio Ya deje de complicar A la gente Yo quisiera pedir Esta noche Que le supliquemos A Dios Que pueda sanar Nuestra actitud Que seamos tolerantes Yo no sé Si usted De los que maneja Prendido en el pito A mi me pasa Muchas veces El flaxo Desesperado Es que como que Le van a robar algo La gente Le está picando luces Para pasar No Usted tiene Tranquilo hermano Relájese Es más Va a haber liberación De tanto demonio Hermano precioso Dígale al Señor Señor Cámbiame la cara Cámbiame la cara Cómo cambia la cara A Dios Ni te va a tocar El cirujano Te va a cambiar El corazón Cuando te cambia El corazón Te cambia la cara El básico Entonces no puede ser En la expresión Cristianos amargados No existe No Un cristiano No puede estar amargado Si se le ha perdonado Todo Cómo va a creer usted Es como que le regalen El boleto Y va pidiendo Todavía comida extra No Usted se lo regalaron Usted se encara a Mars Donde lo siente Vea Tranquilo ahí Tranquilo Bien Si quiero orar Por un cambio de cara Amén Oremos por un cambio De corazón Porque cuando la gloria De Dios cae Las cosas cambian Padre queremos orar Por un cambio de corazón Queremos orar Por esa paz Que todo hombre necesita Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Humano Para que reine Y se refleje En nuestra vida Y corazón Que se pueda reflejar En el trato Hacia nuestros semejantes Hacia las autoridades Hacia las personas Con las cuales laboramos O con quienes colaboramos Que pueda haber Esa amabilidad Que hubo en Cristo Para con los pecadores De parte nuestra Que podamos Señor Perdonar Y pasar por alto La ofensa Que podamos dejar Un resentimiento Señor Que las cosas Que ya sucedieron Solo nos enseñen A no cometerlas de nuevo Pero que no reinen En nosotros Padre Cambia nuestro carácter Sabemos que si tú Nos das un nuevo corazón Las cosas serán Más fáciles Señor Queremos dejar De ser religiosos Y convertirnos En cristianos Queremos reflejar Tu amor Tu gracia Tu misericordia Tu compasión Tu humildad Para con todos Aquellos que nos rodean Recordando Que la única Biblia Que muchos leen Es nuestro testimonio Y nuestras acciones Señor esta noche Si a alguien Hemos ofendido Pedimos perdón Pedimos que nos des Esa palabra O la oportunidad De reencontrarnos A quienes O con quienes Agredimos Y podamos ponernos A cuentas A muchas personas Que han sido Cesadas De sus trabajos Les tengo Una palabra Que escribimos Esta mañana En redes sociales Muchas veces El final De las cosas Es el inicio De cosas nuevas Usted estaba Tan cómodo Donde estaba Tan acostumbrado Y había hecho Un presupuesto Para vivir Con 121 15 Y de ahí Usted no se salía No podemos No podemos No podemos No podemos Hacer nosotros Eso es para la gente Que tiene Me reta Y me revienta La gente conforme Usted tiene que Diversificar Y ver en que puede ser útil Deje de ser El gutierrito De su empresa Cinco minutos antes Cinco minutos después No sugiere nada Para no meterse En problemas No pone el dedo A nadie Porque no le concierne No quiere dar Usted se va a quedar En el nivel mediocre Toda la vida Los hijos de Dios No tenemos ese nivel Usted tiene que saber Romper esas cosas Me encantan Los jóvenes Emprendedores de hoy Que han puesto De moda Hasta los camiones Food trucks Los camiones loncheros Ahí andan vendiendo Todo Hoy resulta Que un mango Que le llaman La mangoneada Vale 4 dólares El mango 4 pesos para el mango Y habemos brutos Que lo pagaban ¿Y quién se le ocurrió Meterle entre minuta Fresco, salado, picante? Bueno ¿Quién habrá inventado La minuta con chile y limón? Algún necesitado Y le fue bien ¿Quién inventó Las pupusas de camarón? No es este enfermo ¿Y me entiende Lo que le estoy diciendo? ¿Por qué todos pueden Y usted no? Usted siempre está No, eso es para la gente Que puede Hermanito lindo ¿Y qué tiene esa gente Que no tiene usted? ¿Tendrá él una hora más Una hora menos? Voy a ir más allá ¿Será que el Dios Del mundo Que es Satanás Es mayor al Dios nuestro Que es Dios Todopoderoso? Yo no lo que ¿Entonces qué pasa? ¿Entonces qué pasa? ¿Por qué el Señor Te tiene que andar A peiscones Todo el tiempo Andamos arrancados El primer principio Que no es el sermón De hoy Es porque no honras A Dios con tus bienes No te puedo decir Otra cosa Nunca le creíste a Dios ¿Le crees a medio mundo? A Dios no le crees Guarda, ponga Y usted guarda Y no le alcanza ¿Por qué no honras a Dios? No lo honras ¿Crees que toda la Biblia Se cumple? Menos de esa porción O Para otros es al revés Honramos a Dios Y creemos que por honrar a Dios Dios se va a hacer El dojo pacho Con el pecado mío No Dios antes de ser bueno Es Exacto Me encanta que no lo haya olvidado Es justo Así que el día de hoy Yo quisiera orar Por aquellos que quieren terminar Su año financiero Bien 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 endeudados Bien machacados Hombre Fíjense que Medio le llegan Unos pesitos a uno Y a ver en qué lo gasta ¿Cuántos somos así? Es cierto Es cierto Mi pastor general Siempre nos decía ¿Y cuántos pares de zapatos Se puede poner a la vez? ¿Y cuántas camisas Se puede poner a la vez? Mentir Pero no Hay que comprarlo Hay que comprarlo Ahora Yo le entiendo ¿Sabe por qué? Porque como usted y yo Estamos al estilo del mundo Para ser como el mundo Es caro hermano Ser como el mundo Es caro Para ser famoso en el mundo Usted llega A los bichos que salen Me van a entender Hay que pagar mesa Y pagar botellas De 300 o 400 pesos Para que le lleven Un suchiflador ahí Ay la mesa Tiene Eso vale No Para ser famoso en el mundo ¿Sabes qué tienes que hacer Para ser famoso en el mundo Que nosotros vivimos? Manso y humilde Tranquilo Yo se lo decía A mis hijos Mira le digo Vos que estás ya En la locura En las novias No digas a pantallar La bicha con cosas Hombre No hombre Si eso volado Se acaba Todos terminan al revés Todos Todas esas cosas Pasan de moda Todo carro nuevo Es carro viejo mañana Todo carro nuevo Es carro viejo mañana Y la belleza La belleza también pasa Vea su prima Era linda Joven Claro Ya tiene 62 Y entonces ¿Qué le quedó? Dice la Biblia Y vamos a hablar El sábado Primeramente Dios Si Dios nos da vida Hay graduaciones Hay bodas Hay mujeres de fe El sábado Vamos a hablar Una mujer conforme Al corazón de Dios Y la belleza De la mujer cristiana Nunca radica Ni en el tinte Ni en el color De sus uñas Ni en el color De sus ojos Ni en el cuerpo Que tiene Nunca La belleza Ante los ojos De Dios De una mujer Radica en su corazón Mujeres y hombres De valor Se han puesto en pie El día de hoy Porque creemos A cada una De las promesas De tu palabra La Biblia Señor Nunca hemos tenido El valor De romper ese molde De salir un pie Afuera del cuadro Donde nos han creado Señor Nunca nos hemos atrevido A hablar con nuestros superiores Y pedir lo que tanto añoramos Padre Yo pido que el día de hoy Los hermanos Que están de pie Puedan entender Que hay tres niveles En su vida El primero de ellos Es el nivel común Lo que todo mundo ve Padre Ayúdales a ser transparentes El segundo nivel de vida Que tienen ellos Es el privado El que solamente Conocen sus amigos Cercanos Y su familia Pero el más importante Señor Es el nivel secreto Donde nacen Todas las intenciones Y las motivaciones De mi corazón Eso que solamente Tú y nosotros Conocemos Padre Anima A cada una De ellas O de ellos A hacer las cosas Con excelencia A hacer Y a desarrollar Una mente Creativa Atreverse A pensar Diferente Atreverse A ver la realidad Como tú La describes En tu palabra Con fe Y con optimismo Padre No importa Cuantas veces Nos han cerrado La puerta Nosotros declaramos Que en tu nombre Al tocarla Para tu honra y gloria Esa puerta Se va a abrir Padre Hemos aplicado Para esa plaza Para esa casa Para esa visa Para ese viaje Y nunca ha sido favorable Pero hoy En tu nombre Vamos confiados En que vamos a romper Todos nuestros temores Y vamos a decir al mundo Quienes somos Para tu honra y gloria Vamos a hablar bien de ti Recordando lo que venimos diciendo Que la única Biblia Que el mundo lee Es nuestro testimonio Danos el espíritu De excelencia Llénanos de sabiduría Como lo hiciste En el antiguo testamento Con todos aquellos Que edificaron tu casa Danos la gracia Para con nuestros acreedores Danos la gracia Señor Para nuestra cobranza Danos la gracia Para poder Señor Reunir todas esas cualidades Tuyas Y ponerlas en práctica A diario Suplico Señor Que esta congregación Que clama a ti Ya sea presente O a través de los medios Tome la determinación De vivir con excelencia Que en nuestra casa Nunca más se diga Solo ellos pueden Porque nosotros podemos Porque tu nos fortaleces Padre No hay materia imposible No hay maestro imposible No hay carrera imposible No hay viaje imposible No hay casa imposible Porque al que cree en ti Todo le es posible Danos esa actitud Señor Esa llenura y plenitud De tu Espíritu Santo Para seguir creciendo Y desarrollándonos Con excelencia Si usted abrazo conmigo Mientras toma Su asiento Decimos Recordamos que todo lo que somos Lo debemos a ti A ti sea toda la honra Y toda la gloria Por los siglos de los siglos Amén Y amén Gloria al Señor Le invito a que se ponga de pie Para que nos saludemos Y digamos Que bueno es tener un corazón Sin puertas Que bueno es tener Que bueno es tener Las manos siempre abiertas Nos saludamos con gozo y alegría Manos abiertas Para estrecharte hermano mío Y la sonrisa Y la sonrisa No me olvide la sonrisa Para decirte Para decirte bienvenido Y que bueno es tener Un corazón sin puertas Que bueno es tener Nuestras manos Manos siempre abiertas Esa sonrisa Apretándonos A esas manos Manos abiertas Para estrecharte hermano mío Y manos abiertas Para decirte bienvenido Manos abiertas Para estrecharte hermano mío Manos abiertas Para decirte bienvenido Amén No se me siente y decimos Caminaré si caminaré Hasta la eternidad Caminaré si caminaré Por el camino Por el camino Señor Aleluya Dame la mano Si quiero estar Por siempre y mundo a ti Si, si, si Estuve solo y cansado En el mundo No conocí el amor Aleluya Cuando escuché alrededor de mí Gente que cantaba Si, 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 si Caminaré si caminaré Por tus caminos Señor Aleluya Dame la mano Si quiero estar A ver iglesia Por siempre y mundo a ti Si, 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 si Gloria al Señor Gracias a nuestros piecitos Pueden sentarse Queremos saludar con mucha alegría A las personas que hoy nos visitan En el templo Por primera vez Si es primera vez que está en el templo Este aplauso es para usted Se lo damos de todo corazón Agradecidos por estar con nosotros En Noche de Amigos De igual forma Queremos saludar a los amigos De radio, televisión e internet Con otro fortísimo aplauso De bienvenida No sé si tenemos visitas El día de hoy José Luis Para darles también la bienvenida Claro pastor Tenemos tres iglesias El día de hoy Que nos visitan Está con nosotros El Tabernáculo Colonia Laico San Salvador Con el pastor Ángel Ortez Ángel Ortez ¿A dónde está Colonia Laico? Acá están Felicidades Dios les bendiga Amén Que bueno Nos visita también Pastor El Tabernáculo Cantón El Carmen San Salvador Con el pastor Raúl Orantes Raúl Orantes Allá están Felicidades Gracias por estar con nosotros Nos visita el Tabernáculo Colonia Los Santos Hoy apago con el pastor Freddy Pineda Freddy Pineda Aquí está Freddy Felicidades Muchas gracias El día de hoy Está con nosotros Los clubes evangelísticos Entre ellos El club evangelístico Pescadores ¿Dónde está Pescadores? Qué bendición Bienvenidos Nos honran Gracias Nos visita el club evangelístico Mensajero de Cristo Mensajero de Cristo Bienvenidos Muchas gracias También está con nosotros El club evangelístico Redimidos de Jehová Redimidos de Jehová Que al frente Felicidades Qué buen trabajo Está con nosotros El club evangelístico Pastor Linajes de Israel Linajes de Israel Allá está Gloria al Señor Qué bueno Nos visita también El club evangelístico Valientes de David Valientes de David Allá están arriba Felicidades Nos visita el ministerio Luz Verde Luz Verde Esa gente fiel Dios les bendiga Qué bueno También con nosotros El ministerio De Pan y Chocolate Pan y Chocolate Que no faltan Dios les bendiga Qué bueno El ministerio El Mundo de los Sueños El Mundo de los Sueños Felicidades Amén También el día de hoy Nos visita la familia Calles Ya está a su disposición Uno vecino me preguntaba Papi Y la gente todavía canta Digo compra himnarios Digo pues por supuesto Esa gente que no la ha podido bajar En el Taberab Está ya de manera presencial Es el nuevo orden mundial No mentira Es el nuevo himnario Del 40 aniversario Está muy interesante Si tienes familiares En Estados Unidos En Canadá En Australia En algún lugar Por favor Mándele un himnario Es lo que más anhelan ellos El himnario Para poder cantar Esas alabanzas José Las Biblias también Del ministerio Perdón Del proyecto Enciende una luz Por supuesto Ya damos inicio Pasor Al mes de diciembre Y viene este maravilloso Proyecto de las Biblias Que estaremos entregando En las calles Y no solamente en las calles Sino también Pasor En los hospitales Bartolinas Y cárcel Es muy importante ¿Cuántos de los que están aquí Ofrendan? Levánteme la mano Si usted ofrenda Muchas gracias Estas se las debemos a ustedes Muchas gracias Esto se lo hemos de Si usted no ofrenda Todavía puede hacerlo Tenemos 15 mil ejemplares Que han sido impresas Para poder regalar ¿Cuál es nuestra visión De este año? Mire, pudimos regalar Toallas Pudimos regalar Sámanas Pudimos regalar Almohadas Pudimos regalar botas A la PNC No, no, no Lo único que no regresa vacía Es la palabra De Señor Le pido que ore Por nuestro proyecto Enciende una luz Ya hemos tenido Algunas unidades Algunos lugares El pastor Mande las Biblias Mande las Biblias Son ejemplares gratuitos No pueden ser vendidas Son gratuitos Para las personas Que tanto lo necesitan Así que ore Por nuestro ministerio Dice pastor ¿Cómo puedo yo Regalar las Biblias? Ofrende No se preocupe Ofrende Que a través de las ofrendas Nosotros estamos haciendo La entrega de las 15 mil unidades En las calles de El Salvador Esta es la Biblia Letra gigante Maravillosa Es una Biblia maravillosa Letra gigante Además también Pues es muy fácil En la lectura Así también Pastor Los libros Que son muy interesantes Las agendas Y los libros De nuestro pastor General Donde nació Nuestra iglesia También se puede dar cuenta En ese libro Que es Nunca te rindas La vida de nuestro pastor Yo se lo recomiendo Quiere dar un regalo A una persona Que tiene ganas De tirar la toalla Ese libro lo va a inspirar Ahí nuestro pastor General nos habla De toda su vida Y como a través De muchos rechazos Y muchos fracasos Llegó a lo que Dios Pudo hacerlo el día de hoy Si usted dice Mira pastor Fíjate que la persona Chera mía No lee No lee Ok Lo puedes cargar gratuito Porque está el audiolibro Vamos a entrar En este diciembre A volver a programar El audiolibro Completamente Está narrado Por nuestro amigo Y director de la radio Alex Hércules ¿Está Alex con nosotros? Estaba el otro día No está Alex con nosotros Por ahí tenía que estar Alex Entonces no No lo escuche Que no sirve Amén Pero ahí tiene ese libro Maravilloso Para que usted pueda meditar en él Creo que las agendas Ya las hablamos José Son las camisetas Vaya Las camisetas Para cerrar Las camisetas Pastor Eso es algo nacional Que no puede faltar También De hecho si tienen familiares O voy a viajar a Estados Unidos Lleven una de estas Que es que Chivo El Salvador Es un programa A través de Canal 17 Que es muy interesante Esa camisa está Hermosamente grande ¿Habrá algún hombre O mujer que llene Completamente esta camisa? Yo se la quiero regalar Mi hermanita preciosa Levánteme la mano Quiero ver si es cierto Será De verdad Si la llena Completita Póngase de pie Quiero ver si es cierto No le creo Ah Tiene Está sentadita Tiene mala la pierna Fíjese que solo por eso Se la vamos a regalar Deme un fortísimo aplauso Mire que cómoda Que Chivo El Salvador Se la va a llevar José Luis Y como valor agregado Le dará un beso Y un abrazo El día de hoy Acá Por nuestro Ay hermano Está de persina Amén José quiero ver Vean todos hermanos Vean por favor Sean testigos Amén El beso El beso José Luis a la una Gracias José Luis Ay Dios mío Y el maestro Que está a su lado Bien amargado Porque no fue su mujer Vaya para otro lado No vamos a poner en pie Vamos a ofrendar al Señor Quiero agradecer a los que apoyan Nuestros ministerios Un testimonio maravilloso Una persona que estuvo Laborando 12 años En la misma empresa 12 años En la misma empresa Entró a nivel básico Y terminó casi A nivel gerencial Un salario Bastante bien Remunerado Me llama mucho la atención Llegó con el pastor José Luis Y su mamá El día de hoy A mi oficina Y me llama mucho la atención La gratitud que hay Amigos y hermanos Esto no se puede negar Nosotros no predicamos El evangelio de la prosperidad No Pero si predicamos El evangelio de Cristo Y el evangelio de Cristo Dice que usted puede Activar Activar La bondad de Dios Y como se activa La bondad de Dios Como la de un humano Siendo agradecido Siendo agradecido No tenga temor hermano Esta persona Después de recibir su tiempo Lo primero que hizo Fue venir a la iglesia Y dice pastor Yo quiero honrar A Dios con mi diamos Es cosa que el mundo No entiende Yo estoy totalmente de acuerdo No todos tienen la capacidad Pero nosotros lo hacemos Para el sostenimiento Del lugar donde usted Está sentadito Quiero pedirle Que ponga en oración Dos cosas Nosotros Bueno vea las cámaras Que están por ahí Son las mismas cámaras Con que se graban Los programas Son las mismas cámaras Que salen a los Son las mismas cámaras Todavía no le he contado A mi jefe Pero yo pedí dos cámaras Amén Y las cámaras Ya están aquí Amén Y ya se deben Amén Amén Y yo le digo Al proveedor A Punchez Mira Haceme un favor Mándame desglosado Los costos Y mandame lo último Que me puede dar en precio Porque queremos una producción HD Y aquí estamos cambiando Todas las cosas para bien Así que quiero que oren Para que antes del cierre de año Podamos tener Esas dos nuevas unidades Trabajando acá Dentro del templo ¿Cuántos creen Que podemos hacerlo? Le quiero contar Que no solo usted se beneficia Esto no es para nosotros Es para la gente que está afuera ¿Cómo se imagina usted Que aterrizando en Estados Unidos Se baja en el aeropuerto de Houston Se baja para abajo Amén Y cuando se baja para abajo Y llego Pastor Nosotros no nos perdemos En los programas Desde allá Eso todo es a través De las cámaras Que ustedes ven Y de los transmisores Y de los enlaces Y el excitador de señal Y las repetidoras Se sienta así honrado Caminaba otro poquito Pastor Mire Salud La gente está muy pendiente Nos sentimos muy agradecidos Nosotros Los del tabernáculo central Solo para que se recuerde Les hemos construido A todos los pastores De El Salvador Sus iglesias Sin ellos aportar Un centavo Cada templo que usted ve Construye sale de aquí No hay de allá afuera No, no, no De aquí Y el que estamos haciendo En Ciudad Arce Sale de aquí El que hicimos en San Miguel Sale de aquí Y el de Santana Salió de aquí El de Ciudad Delgado Salió de aquí El otro ya no es de aquí Pero de aquí salió Y se lo quedó Pero de aquí salió Amigos y hermanos Un valor agregado más Perdón que lo moleste tanto Quiero que ore conmigo Estamos pagando los impuestos Atrasados Del año 2003 Al año 2016 Del Tabernáculo Bíblico Bautista de Zacatecoluca Que estamos apoyando Son 58 mil pesos De impuestos De impuestos Yo le creo La paz lo necesita La paz está muy convulsionada La paz lo necesita Vamos por la letra Número 8 De ese crédito De 286 mil pesos De esa iglesia Que de aquí salió De aquí se construyó Yo le digo a mis colegas Y me conocen muy bien Aquí vamos a administrar Como Dios manda Estamos rompiendo Toda corrupción Estamos sacándolo sinvergüenza Poquito a poco Como espinitas Ahí lo vamos sacando Pero vamos a hacer las cosas bien Honremos al Señor Que no lo dude Él nos va a honrar a nosotros Cantamos y decimos Lo nuestro tuyo es Lo nuestro tuyo es su mano Su mano nos odió Por eso gloria, honra y presa En acción de gracias Lo decimos iglesia Oremos al Señor Padre No nos podemos ir a casa Sin meditar en la palabra de Dios Abra por favor El Evangelio de Juan Llevamos ya casi un año En el Evangelio de Juan Y no pasamos del capítulo 3 Y vamos a ir a los versículos Vamos a ver Del 32 en adelante Evangelio de Juan Capítulo 3 Versículo del 22 Comencemos en el 22 Una historia muy interesante Si han encontrado Me hizo un fuerte Amén Hemos titulado La meditación de esta noche Seamos claros Díganlo conmigo Seamos claros Miren señores Una cosa es el reino de los cielos Y otra cosa es el reino de los hombres Si lo sabe Dígame un fuerte Amén Oramos al Señor Padre Gracias por esta noche Que los siguientes minutitos Sean de bendición Que es el centro De toda nuestra alabanza Hemos cantado Hemos orado Hemos agradecido Y hemos adorado Háblanos al corazón No queremos ir a la casa Con el corazón vacío En Cristo Jesús Amén Y amén Pueden sentarse amigos y hermanos Resulta ser que la semana anterior Estudiamos si Jesús era juez O era salvador Y le recuerdo que lo que estudiamos La semana pasada Tocamos el tema de Nicodemo Que llegó Jesús de anoche A preguntarle Señor sabemos que ha venido de Dios Porque lo que tú haces No lo puede hacer nadie Entonces Jesús se refiere a este joven Y le dice Mira Nicodemo Te quiero contar Que todo lo que has aprendido Con tu grupo de religiosos Es verdad Yo soy juez Pero no soy juez aún En este periodo Que nosotros llamamos La dispensación de la gracia He venido a anunciar perdón He venido a anunciar El evangelio de las buenas nuevas Entonces aparece el versículo 3.16 Que dice Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Y sigue la narrativa Y dice Juan el evangelista Juan el evangelista El del evangelio Comienza a decir Miren Pero los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras eran malas Entonces una persona Llega a considerar Que por no confesar el pecado El pecado no existe Pero el pecado Habita en nosotros Los malos pensamientos Habitan en nosotros Bueno Y sigue la conversación Y entonces al final Cuando llegamos al versículo 22 Encontramos una nueva sección Del capítulo 3 Donde afloran los celos De los discípulos De Juan Versus los celos De lo que Cristo estaba haciendo Dice la palabra Si lo quieren ver conmigo En el versículo 22 Del capítulo 3 Si lo tienen Dice un fuerte amén Y dice Después de esto Vino Jesús con sus discípulos A la tierra de que? De Judea Y estuvo allí con ellos Y que hacía? Y bautizaba Juan bautizaba también En Enón Junto a Salín Porque había muchas aguas Y venían Y eran bautizados Porque Juan No había sido un encarcelado Entonces hubo Discusión Entre los discípulos De Juan Y los judíos Acerca de la purificación Deténgase para acá Que me puede dar perdón Esa era la discusión Esa era la discusión Que ahora que el cordero Había venido El perdón Ya no se iba a alcanzar Por sacrificar animalitos No se iba a alcanzar Por ofrecer un palomino No se iba a alcanzar Por llevar plata al templo Sino que se iba a alcanzar En y por La fe En nuestro Señor Jesucristo Si lo entienden Dígame un fuerte amén Entonces El mensaje Que traía el Salvador Era muy claro Pero el heraldo El heraldo Del Salvador Era Juan Juan el Bautista No Juan el Evangelista Son dos personajes Completamente diferentes Juan el que escribe El Evangelio es uno Y Juan el Bautista Que se llama Juan el Bautista Porque bautizaba Es otro Si me entendió Dígame un fuerte amén Bien Entonces nacen los celos Entre Juan el Bautista Los discípulos Y los discípulos de Cristo Porque viene y le dice Mira fulano Pero resulta ser Que al otro lado Está bautizando Cristo Y Cristo ya tenía Muchos seguidores Entonces los discípulos Comienzan a decir Bueno Entonces ¿Quién es el bueno aquí? ¿Sos tú el bueno? ¿O es el bueno él? En los siguientes versículos Del 22 al 31 Usted puede leerlo en casa Cómodamente Hay una narrativa Bien linda Y hay un ejemplo precioso Que pone Juan el Evangelista Aunque algunos teólogos No se atreven a decir Quien lo dijo Si Juan el Bautista O Juan el Evangelista Que escribió Yo no lo quiero confundir Pero quiero que le quede claro Hay dos Juanes en la Biblia El último de los profetas Que es Juan el Bautista No tenga miedo ¿Quién es el último de los profetas? Juan el Amén Ahí terminaron los profetas La Biblia dice Los profetas llegaron hasta Juan Cualquier otro mentiroso Que aparece en televisión Diciéndote que es profeta Diciéndote que tiene palabra de Dios Le vamos a callar la boca Porque Colosenses capítulo 1 Habla con toda claridad Que por él En él Y para él Fueron creadas Todas las cosas En pocas palabras Nadie puede restarle Credibilidad O crédito a la Biblia Por eso nosotros Los cristianos evangélicos Bautistas Y voy a ponerlo en esta caja Para no ofender a nadie No creemos en los charlatanes Que se llaman profetas O profetizas Porque profetizan Para su propio vientre Profetizan conforme A lo que sienten No conforme a la palabra de Dios Esos soñadores de sueños Esas reunioncitas en privado Donde después de tener La degustación de vinos Se ponen a orar Y leer la Biblia Señores No se puede servir a los dioses O somos de un lado O somos del otro Esta iglesia Con el pasar de los tiempos Hemos perdido Buenos miembros Se me viene una familia Maravillosa El hombre muy involucrado La esposa muy involucrada Y de repente Comenzaron a asistir A una casa de oración Y dentro de la casa de oración Curiosamente Cada casa de oración Tiene una profetiza Cada casa de oración Tiene un profeta Entonces ya no leen la palabra Sino que el hermano Hace la ruedita Hagan una rueda ¿Veas? Como que es aquella Y comienza a ponerle manos A todos Y a revelarle Dios me dice Dios me dice Mira querido Si eso es verdad Entonces para que se escribió Hebreos 1-1 Dios habiendo hablado Muchas veces A través de los profetas Ahora nos ha hablado A través de Cristo Estamos haciendo Las cosas en vano Entonces lo que le quiero contar Que la discusión De los versículos 22 al 31 Se da Porque los dos equipos De discípulos Tenían celos Amigos y hermanos Una iglesia No puede tener Celos de la otra Somos del mismo equipo No todos somos defensas No todos somos delanteros No todos somos porteros Pero todos somos del mismo equipo Si lo entiendes Dígame un fuerte amén Es por eso Que nosotros renunciamos A la prostitución espiritual Y lo digo con mucho respeto Pero aquí le ve el sablazo Yo los domingos En la mañana Yo no le falto Pastor No yo mi iglesia central No la cambio Pero el miércoles Yo me quedo en la colonia Ok Te lo voy a poner Prostitución espiritual Fíjate que yo los domingos Duermo en la Zacamil Porque esa bicha Está bien bonita Pero yo los domingos No yo no le falto Porque es mi mujer Si me entendió Aunque le duele Dígame un fuerte amén Porque es exactamente Lo que estamos viviendo Y por eso tu cabeza Y tu fe No tiene sentido Tu no entiendes Lo que es liderazgo Tu no entiendes Lo que es comer Yo tengo a mis pastores Que ponen iglesia A cuatro cuadras de aquí Y porque no se van a poner A donde no hay iglesia Y cual es el sentido Estar desgajando Completamente la casa de Dios Para que tu vivas bien Porque no tienes un trabajo No laboras Vives completamente Del ministerio Ah que bonito Te llevas la marca Te llevas los hermanos Pones una casa de oración Fundas una iglesia Y tienes tu propia doctrina Eso se llama Prostitución espiritual Porque lo hacen por dinero No lo hacen por amor Las almas que están A uno, a cinco, a tres kilómetros Alrededor Ya tienen un mensaje De palabra Pastor usted esté molesto No yo molesto No mire que bendición La que tenemos esta noche Pero lo que estoy queriendo hacer Es arreglar las cosas Que tienen que arreglarse Si ese aplauso es para Dios Se lo damos de corazón Entonces vamos al punto Unos discípulos Los de Jesús Tenían celos De los discípulos de Juan Y comienzan a decir ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Es que el pastor fulano Tiene un gran mensaje Y el pastor mengano Es bien aburrido El mensaje viene de Dios Con los aburridos Y con los buenos No hay para donde A ese a la honra y la gloria Ojo Mire el error más grande Que yo he cometido Y lo confieso Hay pastores que yo no los escucho Y yo sé Ay no que aburrido ese hombre Ay pero curiosamente El aburrido Siempre me habla Increíble Es más Voy a confesarle Otro pecado más grande De mi otra vida No mentira Metiéndolo hermano Mire Hay pastores que yo Los ponía en la televisión Porque me caían mal Y lo ponía solo Para ver Cómo no hacerlo yo Les voy a dar otro ejemplo Para que no quiero disparar Para otro lado Hay momentos Que mi jefe y yo Tenemos unos pleitos Pero de agalando Nos agarramos de los pelos Y al final Él siempre tiene la razón Porque él firma el cheque Amén Pero nos decimos de todo Y aquí y allá Y esto Entonces de repente Va a predicar el pastor general Y pa Lo cambio yo Lo golpeo No te quiero ver Apago el radio No quiero saber Pero ve Se me olvida Se me olvida Que estamos peleados Y dejo el sermón puesto Y comienza ese hombre Con 77 años de sabiduría Y muchos errores cometidos A decirme exactamente Las cosas que estoy viviendo Digo señores Que no se trata del predicador Se trata del mensaje El heraldo puede estar sucio El heraldo puede estar quebrado El heraldo puede estar equivocado Pero si tienes en mente Que tú no has venido A ver al heraldo Sin escuchar el evangelio De Cristo Te va a golpear menos Ahora bien El heraldo Tiene una responsabilidad Hay un perfil Que cumplir ¿Cómo se dieron cuenta Los discípulos de Juan? Que estaban bautizando A los discípulos de Jesús Se lo contesto Con el Nuevo Testamento Por sus frutos Vaya Entonces usted tiene También un termómetro Para saber Qué bueno y qué malo Porque si usted habla De los frutos Hablamos de los frutos Del heraldo No los frutos del evangelio Cuidado Cuidado Ponga atención A lo que le estoy diciendo Y le voy a sembrar Sizaña en la cabeza Los frutos del evangelio Son una cosa Pero los frutos del heraldo Son otra Usted como cristiano Tiene que buscar Los frutos del heraldo Para ver si es digno De llamarse un heraldo Del evangelio No se trata Que hagamos lo que queremos Esta semana Le decía a los Supervisores de misiones Haceme un favor Llámame al pastor Fulano y tal Me ha llegado el rumor Que está pasando esto Hace 10 años No se sigue eso Pero qué pasa Nos estamos degenerando Creemos que todos somos No, no, no Si usted escogió Esta profesión Si usted escogió Esta carrera Si usted escogió Ser cristiano Es porque usted No quiere ser como el mundo Si lo sabe Dígame un fuerte amén Pero si usted no es cristiano Y quiere ser como el mundo Mejor regrese al mundo hermano Le va a ser más tranquilo Si esta noche Sería de aquí Ya tiene planificado Cuántas cervecitas Te vas a tirar Y cuánto cuarto botella Te vas a dar Y que vas a ir a tal club Y que estás haciendo Estás perdiendo el tiempo Nos engañas a nosotros Te engañas a ti mismo Y estás jugando con Dios Y con Dios No se juega Tienes que estar claro He decidido No vuelvo atrás Van a haber tropezones Aquellos que entienden el idioma Te vas a prender una vez más Un día te vas a prender Así es Aquellos que han tomado Vas a caer una vez más Eso sí es No significa que ha sido desechado Porque Dios no desecha a nadie Pero ojo El hecho que no desecha a nadie No significa que lo deje de usar Dios te puede tener ahí Sin usarte Aunque no te desecha Si me entendió Dígame un fuerte amén Es el caso de los líderes necios Ustedes dicen Bueno y este pastor Y cómo es posible Y Dios cómo le tolera Y bla 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 Ok Dios ahí te tiene No te desecha Pero no te usa como antes ¿Por qué? Porque Dios no comparte Su gloria con nadie El mensaje de esta noche Es tan lindo Es tan sencillo Es tan sensato Es tan compacto Que estamos aprendiendo El día de hoy Que lo que es nacido de Dios Es de Dios Y lo que es nacido De la carne De la carne Juan el Bautista El último de estos profetas Del antiguo testamento Que se termina en el nuevo Tenía una misión Y era hablar del evangelio No era ser el evangelio Lea conmigo Para que me entienda El versículo 26 Y vinieron a Juan Le dijeron Rabí Diga conmigo Rabí ¿Qué significa Rabí? Maestro Rabón Maestro Aquí están mis maestros de teología El pastor Ortez Fue mi maestro ¿Por cuántos años? Por cinco o seis años Estaba llamando Castellón Maestro Rabí Rabí Hay muchos maestros No todos son buenos He estado viendo el periódico El día de hoy Algunas redes sociales El fin de semana Viene un hombre Creo que de la India Hablar de cómo tener paz A través de la meditación Amigo ¿Vas a tener paz Después de pagar los 50 pesos? Yo creo que no La única manera Como un hombre Puede tener paz Con su creador Es estando a cuentas Con él A través de nuestro Señor Jesucristo No hay otra manera De tener paz En el corazón Se lo voy a probar Si ese aplauso Es para Dios Se lo damos de corazón En la única forma Como una persona Puede cambiar Y volver a nacer Estaba pensando En invitar A este salsero Como a A tan querido Que es que se me ha olvidado Como se llama Papo Rivera Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Y canta algo maravilloso Hermanito lindo Usted se puede poner Los zapatitos Taiga seis Aunque la pata sea nueve Pero le voy a garantizar Una cosa Tan pronto se quite El zapato Van a volver al lugar Donde estaba Amén No, no se puede El que nació Con patas torcidas Nada que ver Mire que linda Aquella falda preciosa Que le queda a usted Como que es torera Pero cuando le va a decir Perdió La bendiga Son siete libras De rebalse Por todos lados Es una naturaleza O sea Es de más ¿Cuántos somos gorditos aquí? Ya no se amarga hermano Ya no se amarga Yo veo a los amiguitos Que nacieron con mi mismo cuerpo A ver de qué Pero se tratan de meter En la ropa Que no les queda Hermanito lindo Ya no sufra Dios lo hizo redondo Amén Tranquilo O sea Usted lo amó Dios más Por proporción Y usted sufre Y usted sufre La única manera Como yo puedo cambiar Es un nuevo nacimiento Quiero preguntarte ¿Cuántas veces Te has parado Frente al espejo Y escucha lo que te digo Detestas Lo que ves En ese lugar ¿Cuántas veces has dicho Después de haberte tirado Este otro negocio Haber hecho una maldad O otro Y el Señor Otra vez lo volvió a hacer No quiero volver a hacerlo Mire que curioso Lo que es nacido De la carne De la carne Pero lo que es nacido Del Espíritu Es del Espíritu La única manera ¿Cómo puedo llegar a esa meta? Es a través del nuevo nacimiento El versículo 26 Y dice la palabra Y vinieron a Juan Y le dijeron Rabí Mira aquel que estaba contigo Al otro lado del Jordán De quien tú diste testimonio Bautiza ¿Y qué sucedía? Y todos vienen a él Y respondió Juan Y dijo No puede el hombre recibir nada Si no le fuera Si no le fuera dado ¿De dónde? Aquí le voy a dar Un pensamiento reformado No para que me crean Solo para que lo piensen Entonces ¿De quién es la decisión De reconocer a Jesús En el corazón? Lo voy a volver a leer Respondió Juan Y le dijo No puede el hombre recibir ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si no es dado ¿De dónde? Amén ¿Quién lo llamó a usted? Claro 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 Por eso estoy seguro De mi salvación Por eso es que nadie Me la puede arrancar Porque no fue un pastorcito No fue el acomodador Que me agarró del brazo No fue una casualidad Que me encontró un tratado No fue una Biblia Que yo leí Ay yo quiero No, no, no Dios te escogió Desde antes de la fundación Del mundo Para hacerte su hijo A través de Jesucristo Y la fe No se trata de que yo Vengo para acá No, se trata de que Él pensó en mí Yo me siento agradecido Ahora No estoy diciendo Haga, piense lo que usted quiera Yo me siento muy cómodo Con esta interpretación De la palabra Extremadamente cómodo Porque en una depravación Espiritual total Yo no tengo la oportunidad De coger nada Es como que llega La nueva sorbetería Antes se llamaba Pops ¿Cuántos comieron En el Pops alguna vez? En el Boulevard de los Héroes Estaba la sucursal del Pops Atrás del Boulevard de los Héroes Estaban los tacos Cancún Amén Si se acuerda Dígame un fuerte amén Toda esta generación morirá Amén Miren Oiga esto Y usted llegaba ahí Tranquilísimo Y había una cosa bien loca Porque papá Ese era el premio O sea Se portaron bien los gorditos Llevemos los cochinitos A comer Ya nos iba cantando Los cochinitos Están acá Entonces pasaba usted Y la gran pelazón De los años 70 y 80 Era el autoservicio Era una gran cosa En esa misma zona Había una venta de hamburguesas Que se llamaba Hardis ¿Se recuerda? Ok En esa misma zona Había un drive-in De películas Una super mega pantalla Usted llegaba con su auto Ponía el audífono De la película Y se amontonaba la novia Nadie la veía ¿Ve hermana Pati? ¿A qué quiero llegar? Cuando usted llegaba Al lado de ese del box Había una novedad Que había un cono así Puesto en el drive-thru Donde pasaba Y llegaba la señora La señora Que hacía la orden Y usted le decía ¿Qué quiere? Hermano Comerse un capuchino Era un sorbete Normal de vainilla Con un tratamiento Científico Lo metían en chocolate ¡Huela! Decía usted Eso era una gran cosa ¿Por qué lo estoy Ilustrando así? La señora se ponía Fuera Dos capuchinos De naranja No sé qué Me mataba de la risa Amigo La salvación Es tan parecida a eso Que es como Que vais a hacer fila Ahorita Para comer en el Intercontinental Sin dinero No hay ninguna Posibilidad Le puedo contar algo Que no es muy agradable Para mí Me bajo en Houston Y hay una tarjeta De crédito Que le dan Una tarjeta Para esos lugares Donde usted puede Descansar Mientras hace el transbordo Bueno yo la llevé Porque me la dieron Y me percaté Donde quedaba Y todo Y voy yo con mi mochila ¿Verdad? Así caminando Con esa gran cara De güillo Y llego al lugar Y me encuentro Un tipo bien estilizado Traje negro Corbatita delgada Solapa pequeña Así todo barbarito Papacito Y tan pronto llego Le digo Por amabilidad Al indio ese Por amabilidad Porque a mí me vale Un sorbete Y no es mi hermano Buenas tardes Le digo No sé si estoy En el lugar equivocado Y se me queda Viendo de pie a cabeza Me dice Si yo creo que si Me dijo Ay mira A quien le dijeron Afune Junior Ah no Mauricito Dije yo Aquí voy Mira le dije Vengo por un par de horas Pero realmente No sé si quiero ir A este lounge Al de Air France O al de KLM Pero por tu actitud No voy para otro lado Nada que no podía entrar Pero el sabadureño Nunca pierde hermanos Amén No me venga a decir Yo acepté al Señor Mire querido Es un buen recuerdo De su religiosidad Quien lo aceptó Fue Dios Tocó su corazón Un día Y dijo Sabes que hijo Tú sos marcado para vida Vení para acá Tú sos marcado para vida Vení para acá Tú sos marcado para vida Vení para acá La Biblia me habla De vaso de honra Y de deshonra Por eso vivimos agradecidos Uy Uy El pastor Junior Está cambiando la doctrina Usted crea lo que usted quiera A mí me tiene sin cuidado Yo espero en Dios Estar por ahí Resulta ser que un día A ver si puedo ilustrar esto Hubo dos caballeros Que estaban discutiendo En un avión Y le dijo En un otro mirar Le dijo Y vos honestamente Crees que Jonás Estuvo tres días En la barriga De ese gran pez Si la Biblia Es una locura A ver le dijo Mira le dijo Si eso no se puede probar Y que era Era una ballena Era un tiburón blanco Que era Vos crees que estaba ahí Él dice El otro caballero Fíjate que no sé Pero cuando llegue al cielo Le dije Le voy a preguntar Y si no llegas Le dijo Entonces le pregunta A vos Le dijo Chiste para inteligente Ahí se lo explica Niña y para donde va Hoy ya va Bien Que galán Como que drive through Bueno Vamos al punto ¿Cuántos hemos entendido Algo esta noche? Los discípulos de Jesús Los discípulos de Juan Él No el evangelista Sino Juan Él Bautista Tenían celos Y estaban preguntando Que por qué El Señor Bautizaba Y por qué La gente Llegaba a Él Fíjese bien El versículo clave Está más abajo Ya no vamos a ir No se vaya a mover Quien se mueve Burro Yo no dije nada Y dice la palabra Respondió Juan Y le dijo No puede el hombre Recibir nada Si no le fuera De donde Del cielo Versículo 28 Léalo conmigo Vosotros mismos Me sois testigos De que dije Yo no soy el Cristo Sino que soy enviado Delante de Él Versículo 29 Esta analogía es preciosa El que tiene la esposa Es el esposo Más el amigo del esposo Está a su lado Y le oye Se goza grandemente De la voz del esposo Así pues Este es mi gozo Esta dice Cumplido Versículo 30 Aquí es la clave Es necesario Que él crezca Pero que yo ¿Cómo te puede ayudar Dios? Si no le das espacio Es como que yo me queje Que la mujer Con que me casé No es cariñosa Si uno nunca se deja ¿Cómo? Ah yo la arreglo Ah yo lo llamo Yo tengo un cero En migración Yo hablo a la PNC A mí me dan el aumento Yo hablo a la vivienda Espérate Yo te lo arreglo Y Dios sentado Esperando Para mostrarte Su poder Y tú en medio Del mar rojo Por una ilustración Nadando Y dándole Para adelante Y vamos hermanos Tengan ánimo Y Dios dice Estate quieto Hombre Estate quieto Hombre Te quiero bendecir No Es que yo ¿Sabe qué pastor? Renuncio Voy para los Estados Unidos Es más Si no me dan la visa No importa Me voy en el túnel Del Chapo Guzmán Y yo me meto Por esto Porque yo voy Pastor Y a mí nadie me para Porque yo nací Para ser un vencedor Y se dice Calmate hombre Y se humillara En mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y orara Y buscara en mi rostro Y se convirtiera En su malo camino Entonces yo iré De los cielos Perdoné sus pecados Amigo y hermano Es necesario Que nosotros Menguemos Para que él Que admiro yo De mis hermanos católicos No de todos Que a la hora De predicar Los religiosos Se tapan la ropa Para no llamar La atención Porque el centro Del mensaje No es la ropa El centro del mensaje Es la palabra Pero cuando ya El pastorcito Miren a mí me han salido Un montón de canas Cada una de ellas Tiene su nombre Amén A veces veo Voy a la farmacia Voy al súper Y se tinte Para verse más joven Un día Me voy a hacer Un permanente Para verme lindo Y la barbita negra Hermano ¿En qué cambia Eso el mensaje? Se fijó Cómo vino a predicar Tommy Moya Él me preguntó Pastor ¿Cómo quieres que llegue? ¿Quieres que llegue De traje? ¿Quieres que llegue informal? ¿Cómo quieres que llegue? Le dije Pastor Moya Llegue como usted Se sienta cómodo Él vive en Miami La raza De allá es diferente La moda Allá es diferente El clima Allá es diferente Y vino bien tranquilo Con su camisa Su pantalón Y no soltó un mensaje Que nadie se fijó En los chones Que andaba puestos Sino en la palabra Que vino a predicar Amigo y hermano Cuidado Las apariencias Se engañan A él se le da gloria Cuidado Ay Qué piadoso Tal pastor Qué buena gente Tal pastor Ese hombre es un pan de Dios Te contesto con la Biblia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Te contesto con la Biblia No hay justo Ni un Uno Ese viejito Que tiene Un mega pícaro Vean Ese hombre No mató una mosca Ya las mató todas Si o no Es necesario Que yo mengue Dijo El último Los profetas Para que él Ok Nos vamos a casa A partir de hoy Cuando las cosas Se pongan apretadas Y estés dando Patadas de ahogado O de cólera Recuerda este versículo Es necesario Que yo mengue Para que él crezca El que tienes por el que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre gracias Por tu palabra Por mis amigos Por mis hermanos Que se han esperado Antes de ir a casa Llévalos con bien Señor Queremos orar en esta noche En el momento más crucial De nuestra ceremonia Por nuestros invitados Amigos Si usted está a casa En Cristo Y siente esa espinita Créame que no es usted Es Dios No se trata Que hoy le dieron ganas Se trata que Dios Activó su corazón Se trata que Dios Tocó su mente Tocó su espíritu Y le está diciendo Hijo ven Yo tengo un plan Para tu vida Cambie su vida Para bien Créame No hay celos No hay envidia No, no para nada Anímese Anímese a experimentar Lo que es el nuevo nacimiento Para que cambie su corazón Y si cambia su corazón Cambiará su actitud Cambiará su rostro Cambiará todo su universo No tenga envidia De los pecadores Ni desea estar con ellos Regocíjese En lo que Dios le ha dado Si nunca ha aceptado a Cristo Es donde está Por favor Ore conmigo De la siguiente manera Y diga Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Pueda estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Te declaro Mi Señor Y mi Salvador Amén Y amén Le damos un fortísimo aplauso Amigo, hermana Si usted oró por primera vez Hay consejeros amables Y servidores Que están en los pasillos Solo levante su mano Vamos a llevar un recuerdo De su oración Y de su decisión Mientras la iglesia cante Dice A ti atribuimos Toda la honra Y toda la gloria A ti atribuimos La honra La honra Amén A ti atribuimos Levante su mano A ti atribuimos A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor A ti Señor A ti atribuimos La gloria A ti Señor A ti atribuimos A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor ¿Cuántos dan gracias A Dios por su salvación? Quiere que le refuerce La idea que le dije Aquí le va En Romanos Capítulo 1 Versículo 19 Dice Porque Lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó ¿Cuántos saben Que Dios nos ama? ¿Y quién cree Que se lo dijo? Se lo dijo Dios Es por eso que Un pastor que condena Dice Tú no puedes Tú no ¿Qué derecho De este indio? Si no tuvo nada Que ver en la cruz Ni mucho menos En la resurrección Es un don de Dios Nadie te puede Rebatar lo que Dios Te regaló Ah bueno Pero si me lo regaló Y lo tengo Voy a dar frutos Dignos de Porque por sus frutos Amigo y hermano Es necesario Como dijo aquel profeta Que yo mengüe Para que él crezca Démosle una oportunidad A Dios Nada se le escapa Hay eventos Que van a llegar Y le han dicho La audiencia Súbese el 14 ¿Y qué hago? Ore Es necesario Que yo mengüe Para que él crezca Si recibe estas palabras Devante su mano Yo quiero orar por su vida Padre te bendecimos Somos una iglesia En crecimiento Hemos hecho el esfuerzo De estar en tu casa No nos mandes a casa Señor vacíos Fortalece nuestro pensamiento Fortalece nuestro corazón Alégranos Nuestro regreso a casa Que podamos llevar Este mensaje maravilloso Que entre las iglesias No debe de haber envidia Que no podemos nosotros Caer en esa prostitución espiritual De andar de lugar en lugar En lugar en lugar Viendo donde nos sentimos bien Porque nos sembraste En un lugar Con una simiente Y con un propósito Padre Protege a aquellos Que van a colonias complicadas A los que manejen Guía tu Su timón Señor A los que van a hacer su trabajo Dales esa sabiduría Y danos una noche Porque no te dejaremos Hasta que nos bendigas En Cristo Jesús oramos Amén Y amén Dios nos bendiga Mañana nuestro pastor general La administración de fe Los bautismos El transporte Escuela bíblica Continúa esta semana Venga Traiga a sus hijos A la casa de Dios El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Y digas Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que tú eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste el tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre A partir de hoy Te declaro mi Señor Y mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos A que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bienvenido a la familia de Dios Conoce más de Dios y de nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central Escríbenos al correo electrónico SoyNuevo ArrobaTabernáculo.net SoyNuevo ArrobaTabernáculo.net Será un gusto Atenderte Para que él Aceptara al Señor Y Fuera salvo Pero Por la gracia de Dios Él Entendió Y ahora Viene a los cultos Y es salvo Por la gloria Amén Que bueno Una oportunidad más que Dios le dio Que bueno Muchas gracias hermanos Por compartirlo Fuerte el aplauso A nuestro Dios Muchas gracias Tremendos bendiciones Buenas noches Adelante Muy buenas noches hermanos Dios les bendiga Mi nombre es Rogelio Aquino Y mi testimonio es de agradecimiento Quiero agradecerle primeramente a Dios Porque fue un pacto que yo hice Que cuando yo finalizara mi carrera universitaria Iba a ser lo primero que iba a ser Recuerdo una vez que el pastor Jorge Aguirre En un culto de Vienes de Milagro En la etapa de Testimonios Un señor bastante mayor Dijo Que había finalizado su carrera Y eso me motivó Ya que yo oraba A veces me Me sentía débil Decían No, no puedo Pero él dijo Si él puede hermano Todos podemos Y fue Yo tomé esas palabras Para mí Dije Yo no estoy solo El señor está conmigo Y para gloria y honra del señor Finalizar mi carrera Obtuve mi título de ingeniero electricista Y todo se lo debo a él Que bueno, muchas felicidades hermano Fuerte el aplauso Gracias por compartirlo Buenas noches Adelanto, bueno Bienvenido Yo les bendigo a todos Mi nombre es Ismael Cornejo Y quiero dar la continuación del testimonio Que ya regresé de Costa Rica De las eliminatorias de fútbol Sub-17 Y primeramente Agradezco a Dios Por traerme con bien Segundo Por ayudarme Yo lo había estado Orando mucho Antes Durante Que me ayudara a hacer Un buen papel En ese torneo Y Para honra Y gloria de Dios Así fue hermanos Este Las cosas se hicieron muy bien Y me siento muy contento Porque esto puede abrir Nuevas oportunidades Para el futuro Así que Gracias a Dios Gloria al Señor Fuerte el aplauso Cuidado con las tarjetas rojas Fuerte el aplauso A nuestro Dios Amén Que bueno Bueno mis queridos hermanos Dios es bueno con nosotros Cuando dicen amén Y hemos aprendido esta noche De la misericordia de Dios Tenga mucho cuidado Con Ese cierre de año que viene Porque muchos dicen Yo ya le dije a Dios Que si no me da el milagro Yo no lo sigo el otro año El error no se lo está haciendo a Dios El problema lo está cometiendo usted Tenga mucho cuidado Con aquella gente Que le va a prometer a usted Tantas cosas Porque este mes Es donde la gente Le saca tanta plata a otro Y mucho cuidado Con los enredos económicos Yo creo que el día de hoy En lugar de De decirle a Dios Yo te exijo Mejor le digamos Señor Que tu misericordia Sea en mi vida Para que los demás Vean lo que tú has hecho En mí Y que cuando yo dé testimonio La gente te cree a ti No me cree a mí Si no te cree a ti Hay cosas impresionantes Que Dios hace Dios puede obrar para bien Como hay ciertas cosas Que Dios utilizará Para que usted se acerque a Él Dios no es un Dios imperfecto Dios es un Dios perfecto Es un Dios justo Y es un Dios que cumple sus promesas Creo que esta noche Ahí donde está Puede cerrar sus ojos Hablemos con el Señor Y le pidamos con todo el corazón Por nuestras peticiones Padre Esta noche queremos pedirte Por nuestras peticiones Dios Sabemos bien De que hay muchas En nuestro corazón Peticiones Señor Que muchas veces No las comprendemos Y peticiones que muchas veces Son inalcanzables Para el cuerpo humano Para la gente Te queremos pedir Señor Que esta noche Tú tengas control De nosotros Señor Y no permitas Que nada Señor Ni nadie Nos robe el gozo Y la paz Que tú quieres poner Que esta noche En nuestros corazones Reflejemos verdaderamente El amor de Cristo Que pesar Señor De lo que hemos estado viviendo En los últimos meses Días y años No nos quiten Señor Esa bendición tan grande Que viene para nosotros Te damos gracias Por esos once meses Porque llevamos Al número doce Dios Que nos iniciamos A partir del día de mañana Las últimas horas Los últimos días Del año dos mil dieciséis Donde muchos de nosotros Señor Quizás Alcanzaremos A encontrar una vez más Ese camino Señor Esa verdad Y esa vida Que eres tú Te pedimos Padre Celestial Que en estos últimos meses De cierre De año O este último mes Del cierre Señor Del dos mil dieciséis Tu diestra Tu amor Tu presencia Este con nosotros Señor Y hacer Señor Promesas que no se cumplan Sino promesas Que puedan cumplirse Que desde el principio del año Señor Hace el cierre del año Así como tú Permaneces fiel con nosotros Nosotros Señor Permanezcamos Perfectamente fiel Hacer tu palabra Y no alejarnos Señor De tu presencia Ayúdanos Señor En cada necesidad Ayúdanos Padre Celestial En todos los problemas Que vienen Porque tú eres grande Porque para siempre Señor Es tu misericordia Danos Señor Esa salud Danos Señor Ese respaldo Danos Señor Esa animosidad A nuestras vidas Danos Padre Celestial Ese corazón En el cual En lugar de anteceserse Por la época Por la temporada Podamos Señor Tener una alegría En nuestro corazón Porque a pesar De todas las cosas Recordamos Señor Que hace más de dos mil años Tu viniste Señor Al mundo Para traer un mensaje De paz De alegría Y de esperanza Gracias porque tú Nos escogiste Pudiendo escoger A otro Señor Alrededor del mundo Pusiste la mirada De nosotros Siendo imperfectos Dios Esta noche Padre Celestial Queremos depositar en ti Nuestra oración Y nuestra confianza Recordar Señor Que no tenemos A nadie más Quien ir No tenemos Señor A nadie más Quien acudir En momentos de necesidad No sabemos Señor Que más poder hacer En momentos Señor Difíciles Porque esta noche Padre Solo necesitamos de ti Tú tienes palabras De vida eterna Tú tienes la última palabra Señor Sabes que perdí mi casa Perdí mi carro Me quitaron el trabajo Pero aunque me hayan quitado todo No me pueden quitar Algo muy importante Y no me pueden quitar El hecho de ser llamado Hijo de Dios Porque me pueden quitar Lo material Pero nunca me pueden Apartar de tu presencia Señor Ni lo alto Ni lo ancho Ni lo profundo Ni lo bajo Nadie Me puede apartar Del amor de Cristo Jesús Y si esta noche Usted borara Por esas peticiones Que traen su corazón Póngase en pie Porque queremos orar por usted Yo no soy Dios Lo que estamos esperando Padre esta noche Estamos puestos en pie Porque en medio de nosotros Hay enfermedades Porque en medio de nosotros Señor Hay dificultades muy grandes Señor Para muchos Peticiones Que no van a ser escuchadas Pero tu palabra es clara Cuando nos enseña Que todo lo que le pidiéramos al Padre En oración Él lo hará Y esta noche Señor Aquí estamos Presentándonos delante de ti Orando Señor Porque tú sabes Que no podemos más Los problemas que han llegado A nuestra vida Nos agobian Los problemas Señor Financieros No podemos manejarlos Dios Hemos estado al tope Este año Ha sido un año En el que nos endeudamos Señor Pero este año que viene Queremos A frenar O queremos ser diferentes Aprender Señor De lo que tú tienes Para nosotros Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor En las colegiaturas Señor En la universidad En los gastos Señor En casa En los pagos En las cancelaciones En los compromisos Con esos vehículos Que cancelar Dios Padre bendito Por favor Ayúdanos En los que el otro año Señor Van a enfrentarse A una visa americana O los que están orando Desde ya Señor Para que en ese cierre de año Tú los puedas llevar Señor A esa bendición tan grande Padre obra para bien Bendice a tus hijos El poder está en oración El poder no está en ningún hombre El poder está en oración Señor Y nos aferramos a ti Recordando que tú tienes el control En la vida del hombre Tú tienes el control En el corazón del hombre Señor Padre que el que está sin trabajo Pueda recordar una vez más Que el que da y quita Y el que pone las bendiciones Eres tú El hombre pudo habernos traicionado Nos pudieron haber cerrado las puertas Nos pudieron haber dicho Que no éramos capaces Pero tú Señor Tomas herramientas imperfectas Para hacer cosas perfectas Y en el nombre de Jesús Señor Bendito En el nombre de Jesús Provee ese trabajo Provee Señor ese empleo Bendice esa familia Ese matrimonio Señor que los que no ven Una tan sola Señor Esta noche puedan recibir De parte de ti Un consuelo también Que los que no tienen Señor Ni siquiera para comer Recuerden Que tú provees Aún en los momentos Más difíciles Señor Padre No queremos Que nos des mucho Para no olvidarnos de ti Manténnos del pan necesario Como el proverbio Nos enseñó el día de hoy Mantén nuestra finanza Señor Verdaderamente Completas y justas Como tú quieres Padre celestial En el nombre de Jesús Que el que está enfermo Reciba sanidad Que el que está en aprieto Señor Reciba consuelo Que el que está en drogas En alcohol Señor El que está luchando Con algún pecado interno O externo Dios Pueda de igual manera Padre bendito Recibir consolación El milagro Que viene únicamente de ti Padre que esta noche Mis hermanos No se vayan a casa Con un corazón vacío Si no se vayan Señor Lleno de tu presencia Reconociendo que tú Eres el único Que hace milagros Que nadie puede Señor Hacer cosas grandes Como las que tú haces Que nadie puede obrar Para bien como tú Obras Señor En el nombre de Jesús Señor bendito Depositamos en ti La confianza Queremos en necesidad Solamente Dios Nadie más Nadie más puede con nosotros Solo aférrese A las promesas de Dios Camine con Dios Y termine el año Con nuestro Dios Si usted es verdad Quiere orar por su vida Por su fe Levante su mano Porque queremos irnos en paz Padre Que esta noche Mis hermanos recuerden Que solamente podemos ir a Dios En momentos de necesidad Recuérdenos Señor Que cada administración de fe No es para poder exaltar a nadie Si no es para exaltar a nuestro Dios Recordando que tú tienes los milagros En el momento que tú quieras Y nosotros estamos dispuestos a recibirlos Porque una vez más declaramos Que a ti sea toda la honra y toda la gloria Por los siglos de los siglos Amén Y amén Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Mañana no olvide que seguimos Con la escuela bíblica de vacaciones Tráiganme a sus niños Desde las 7 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Completamente gratis Acá en el Tabernáculo Central A las 6 de la tarde Nuestro Pastor General con nosotros Bendiciones para todos Muy buenas noches